Para dar ese tipo de informaciones que muchos periodistas, comunicadores la dan las informaciones pero cuando son hechos de esa naturaleza yo me limito a muchas cosas para evitar la especulación ¿verdad? Y para evitar cualquier tipo de cuestionamiento Desde un principio muchos dieron la información de que fueron colombianos, que fueron que se yo que esto por aquí, que esto por aquí Y yo comentaba fuera del aire con algunos amigos que me planteaban el tema sobre ese asesinato a ese presidente me decían ¿Qué tú opinas Orlando? ¿Qué tú crees de esto? Digo yo, mira y siempre lo comentaba Digo yo, mira es un poco complicado esta situación Sí, pero ya el preso, ya qué sé yo Ok, yo sí, bien Eso es parte de la investigación cuando hay un hecho Pero me llama poderosamente la atención lo decía yo a ellos Un presidente tiene que tener una seguridad gente de confianza Aparte del palacio presidencial en su casa deben ser protegidos su familia Y le decía Yo estoy confundido con eso Nunca lo dije aquí en televisión y nada sino Amigos me hacen preguntas a uno como periodista y cosas Y decía Mire Yo no sé pero eso hay que investigarlo bien porque resulta que un presidente en su propia casa después que llega a su casa nadie puede acercarse a esa casa Nadie absolutamente nadie Prohibido el paso para todo el mundo ahí nadie se puede acercar A menos que el presidente no dé la orden A menos que el presidente no diga Sí Dejen entrar fulano Déjenlo pasar Después más nadie puede pasar por algo ni cercarse a esa casa Entonces Un asesinato así Y la seguridad Ni siquiera un arañacito así Un arañacito así Un cosito así Nada Y que no accionaron Oiganme Que la seguridad no accionó Ni siquiera aún después que lo mataron Porque tuvieron que sentir todo eso los movimientos y los tiros y las cosas Claro que sí Entonces yo me quedé hasta ahí Digo yo Primero me tienen que investigar la seguridad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora resulta que supuestamente supuestamente la primera dama y que supuestamente dijo algo con relación a la muerte de su esposo de que supuestamente fueron su propia seguridad que lo traicionaron Entonces Es la única forma Pero nada Las investigaciones siguen avanzando Vamos a esperar porque eso no se queda ahí Eso no se queda ahí Eso tiene que llegar hasta el tope ¿Quiénes fueron los que lo mandaron a asesinar? ¿Y por qué? Todo eso tiene que salir a relucir Porque fue un presidente que mataron fue un presidente de una república y eso no se puede quedar ahí solamente Luego va a poner una declaración en que una haitiana sale por las redes sociales hablando Creo que Peppa la tiene ahí Y así piensan muchos Muchos haitianos piensan así como una una señora que voy a poner en pantalla en breve como ella habla de nosotros los dominicanos eso es así Bien vamos ahora entonces con lo de nosotros